¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa de Cocina Saludable, soy Olga Villarreal de La Lunada y hoy les traigo una deliciosa receta. Los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos vegetales asados acompañados con puré de arracacha. Los ingredientes que necesitamos son medio pimentón, medio zucchini, media berenjena, un tallo de apio, media cebolla cabezona roja, sal y pimienta al gusto, dos cucharadas de aceite, media cucharadita de tomillo y media cucharadita de albahaca. Para el puré de arracacha necesitamos una arracacha grande, una pizca de páprica, ajo al gusto, sal y pimienta al gusto y leche de almendras o leche de coco en cantidad necesaria. Bueno, los vegetales que vamos a trabajar hoy son muy ricos, nutritivos y lo que vamos a hacer es empezar a cortarlos en trozos grandes. Aquí tenemos el zucchini, también pueden usar calabacín o calabaza o auyama. Aquí lo importante es cambiar, pues ir variando la preparación. Entonces unos pedacitos así, como de unos dos o tres centímetros más o menos, para que se nos vean bien bonitos en el plato. Vamos a cortar también el apio. Entonces recuerden que siempre debemos desinfectar muy bien los vegetales. ¿Cómo los vamos a desinfectar? Vamos a ponerlos en suficiente agua que los cubra con vinagre, limón y sal. Y los van a dejar allí 10 minutos. A los 10 minutos los sacan y los enjuagan y ya los tenemos listos para hacerlos en la preparación que vayan a usar. Antes de ponerlos en el agua con vinagre, limón y sal, deben lavarlos también, ¿no? Para quitarles la tierrita y pues cualquier mugrecito que tengan. Ya desinfectados, ya ustedes están tranquilos y los pueden consumir pronto. Bueno, aquí voy a cortar el pimentón. Vamos a recordar también cómo hacemos un pimentón así. De pronto alguien nos está viendo por primera vez, entonces no sabe que nosotros trabajamos siempre el pimentón asado. Vamos a poner el pimentón directamente en el fuego. Lo vamos quemando para que la cáscara se le vaya quemando hasta que quede bien negra. Con unas pinzitas ustedes lo voltean, lo voltean hasta que quede bien negro. Luego lo lavan y ya van a tener el pimentón así. Esta forma es muy fácil de hacer y además es muy buena para las personas que sufren del colon. Si sufre de colon irritable, si usted no puede comer pimentón definitivamente porque le cae pesado, quítenle la cáscara de esta manera, quítenle también una fibra que tiene dentro y quítenle las semillas. Esto es lo que cae muy pesado al colon. Cuando lo hacemos así ya la gente puede seguir comiendo pimentón que es tan delicioso, que le da ese sabor tan rico a todas las preparaciones y a veces solamente por eso pues no lo pueden comer. Esta es una forma súper fácil. Vamos a hacer la berenjena. Vamos a poner aquí la mitad. La berenjena cuando está tierna, esta es una berenjena que la acaban de coger, digamos así, acaba de salir de la cosecha, entonces no vamos a tener ese problema del amargo que tiene la berenjena. Lo vamos a cortar en cubitos, sin ponerla en agua con sal como lo hemos hecho muchas veces. Vamos a ponerla así y en el momento de estarla asando pues ya nos va a quedar bien. Si la berenjena ya lleva mucho tiempo, ya en el supermercado ha estado días, en la casa también, no está tan firme, no está tan fresca, de pronto puede que ya esté amarga. Entonces ahí sí la vamos a poner en agua con sal. Esta la vamos a poner así. La estamos cortando igual en trozos grandes. Tratemos que todas las medidas sean iguales. Así, la vamos a ponerla sobre, en una sartén, en una planchita. Pero si tienen un asadorcito también, pues rico, pueden hacer ahí los vegetales asados. Les cuento que nos pueden encontrar en nuestra página, en Facebook, nos encuentran como La Lunada Tienda Vegetariana, en Instagram como La Lunada Cocina Vegetariana, en www.lalunada.com, allí van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales, en www.latiendanaturista.com, y pueden ver todos los programas que hemos preparado aquí. En nuestro canal de YouTube nos encuentran como Hogar TV Channel. Así vamos a estar todos conectados y viendo pues todas las recetas deliciosas que hemos preparado en todos los programas. Bueno, aquí vamos a dejar así estos vegetales. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a poner acá, bueno, aquí la cebollita ya la tengo lista también. Vamos a poner aquí aceite. Vamos a poner todos los condimentos, la páprica. El tomillo, si quieren agregarle otros, también está perfecto, para que le vayan dando su propio sabor. Le ponemos pimienta al gusto, si no les gusta, pues no la utilizan. Le vamos a poner sal. Y ajito. Un ajito acá para que nos dé sabor también a las... Y dejamos los otros ajitos para el puré de arracacha. Listo, esto lo vamos a mezclar. Vamos a ponerle un poquitico más de aceite. Y vamos a poner aquí los vegetales. Todos. Para que se impregnen de esta, una marinada que le hicimos con el aceite y con todos los condimentos. Entonces, si hacen mucho más, pues van a aumentar la cantidad de aceite y de condimentos. Bueno, vamos a mezclar aquí bien para que ellos empiecen a tomar sabor. Si les gusta el picante acá, pueden ponerle un poquito de picante en polvo. Y esto da una delicia de sabor. Si no les gusta, pues así. Vean ahí cómo se ve, cómo van tomando ya el color y va empezando a tomar sabor. Ahora entonces vamos a poner en la planchita un poquito de aceite. Y los vamos a poner ahí a que ellos se empiecen a asar. Este sonido tan delicioso quiere decir que empezaron ya a tomar contacto con el calor y empezar a soltar sus jugos, sus sabores y a mezclarse todos los sabores. Eso es lo que queremos. Bueno, los dejamos ahí. Mientras tanto, yo voy a ir haciendo el puré de arracacha. Entonces tenemos la arracacha cocinada. La pelan, la cortan así en trozos pequeños para que sea más fácil. Y más rápida la cocción. Y la vamos a procesar. Ya después de cocinadita. No la dejen enfriar del todo porque es más difícil. Procesarla después acá con este prensa papas, prensa puré o si tienen un procesador también. Entonces no la dejen enfriar del todo, así tibiecita. Vamos a ponerle a ajo. La arracacha, no todas las personas consumen arracacha. A veces porque no les gusta o porque como es un carbohidrato entonces que engorda. Pero recuerden que necesitamos comer carbohidratos no en exceso, sino como parte de nuestra alimentación porque es uno de los grupos que nos ayudan a dar energía. Recordemos que tenemos los tres grupos de alimentos que son los constructores, que son los que nos proveen la proteína. Están los, el grupo de los alimentos energéticos que son los que nos dan energía. Y aquí está el carbohidrato y dentro del carbohidrato está pues la arracacha. Y también está el grupo de los alimentos reguladores que son las frutas y las verduras. Entonces es importante consumir alimentos energéticos para estar todo el día con energía. Pero vamos a comer en, en cantidades moderadas. Bueno yo voy a ir moviendo acá. Eso ahí van bien. Vamos a ponerle también un poquito de sal. Esta está cocinada sin sal. Y si quieren un poquito de pimienta. ¿Y cuáles son las propiedades de la arracacha? La arracacha pues es, es un tubérculo. Que nos da pues como les contaba mucha energía por el carbohidrato que tiene. Pero también tiene mucho calcio. También tiene betacaroteno. Que el betacaroteno es un antioxidante. También tiene magnesio. Y el magnesio nos ayuda a que el calcio se fije más. Entonces es un alimento muy bueno. Nutritivo. Además tiene un sabor que bueno a mí personalmente me encanta. Me parece deliciosa la arracacha. Entonces anímense, anímense a probarlo. También le llaman apio criollo. De pronto acá en Colombia hay algunos departamentos donde le llaman apio. Como en Santander le dicen apio a la arracacha. En otras partes le dicen zanahoria blanca, zanahoria amarilla. Bueno, tiene muchos nombres. Pero entonces anímense a hacerlo así en puré. También la sopa es muy rica. En un asadito también es rico. Bueno, es deliciosa la arracacha. No tiene que quedar exactamente pues una crema. También es rico que se encuentren pedacitos de la arracacha. Entonces puede ser prensadito. No, no, no mucho. Vean, miren como ya va viéndose. Están. Estos vegetales ya van teniendo ahí su colorcito. Todavía les falta un poquito. Se demora ahí unos ocho minutos más o menos. Para que ellos estén listos. Entonces yo sigo aquí haciendo el puré. Y los voy invitando a nuestras redes sociales. www.lalunada.com Encuentran información de los cursos. Dictamos cursos de ensaladas. De panadería. De leches vegetales. Ahí hacemos 12 leches vegetales. En las ensaladas hacemos 10 ensaladas. Cada una con su vinagreta. Hacemos el de cocina básica, vegetariana. Para las personas que de pronto quieren como incursionar en este tipo de alimentación saludable. Pues ese curso les queda muy bien. Tenemos también de vegetales. De quinoa y amaranto. Bueno, son 14 cursos que los invito a ver la programación. Ahí en nuestra página. Y también los invito a que vean nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Hogar TV Channel. Ahí van a encontrar pues todos los programas que hemos preparado para ustedes. Y pueden volver a verlos. Ver los ingredientes. De pronto se perdieron algunos. A veces me escriben. Ay, me perdí tal programa. Pues entonces yo los invito a que nos visiten en nuestro canal de YouTube. Ahí nos pueden encontrar muy fácilmente. Bueno, vean, ya está listo el puré. Súper rico, súper rico. Si los quieren más cremositos le ponen un poquito más de leche. Mientras se va enfriando pues se va a endurecer un poco. Entonces lo pueden dejar mojadito. Para que cuando ya lo vayan a servir pues no esté tan mojado. Pero tampoco tan duro. Que esté cremoso. Súper rico, súper rico este purécito. Y aquí seguimos mullando las... Los vegetales. Entonces vamos a esperar unos 4 o 5 minuticos más. Y ya vuelvo con ustedes y les muestro cómo vamos a emplatar. Entonces nuestro plato del día de hoy. Bueno, ya pasaron los 5 minutos. Si ustedes aquí en pantalla están viendo cómo quedaron estos vegetales salteados deliciosos. Vamos entonces a servirlos. Vamos a ponerlos acá. Qué rico esto. Además el aroma es delicioso. Lo servimos acá. Y los vamos a acompañar entonces con el puré de arracacha. Tengo acá un moldecito. Cualquiera que ustedes tengan. Un vasito, un cosillito. Yo tengo este molde para servirlo. De una forma bien bonita. Y entonces aquí, ¿qué nos haría falta para que nuestro almuerzo esté completo? Ya tenemos vegetales. Ya tenemos acá el carbohidrato. Nos faltaría una proteína, ¿cierto? Entonces aquí podemos poner una hamburguesa de lentejas. Una hamburguesa de soya. Cualquier tipo de proteína vegetal. Listo, nos quedó ya bien bonito. Entonces ya nuestro plato. Ponemos acá la proteína. Si quieren una ensaladita cruda. Bueno, vamos a decorarlo acá. Con un arbolito de estos de perejil. Y tenemos listos ya nuestros vegetales asados. Acompañados del puré de arracacha. Pues yo espero que les haya gustado. Que lo preparen. Que me cuenten. Que me envíen las fotos. Y me digan cómo les ha parecido este delicioso plato. Tan fácil de hacer y tan nutritivo. Pues espero que nos visiten en nuestra página www.lalunada.com En www.latiendanaturista.com Y en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Hogar TV Channel. Gracias amigos por estar un día más con nosotros. Espero que me acompañen en otra oportunidad. Un abrazo para todos. Muchas bendiciones. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!